Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas las tengan todos ustedes. Chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelito de Buerrobot siempre, siempre las tiene muy, pero muy bien, ¿eh? Chamaquitos. Bueno. A ver, hay que bajarle al volumenazo. Para que se escuche mi bella y hermosa y melodiosa voz. ¿Estamos de acuerdo, chan, chamacos? Bueno, vámonos a una batallita muy socarrona. La vamos a jugar diario, ¿eh, chamacos? Ahora no esperen que yo me suicidie solo. No, 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 no. ¡No! A ver ese carajo volador. A ver. Pero, miren. Pillines. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estás muy guapo y de cartón. Pareces ping-pong. Uy, ya se enojó conmigo. Si ese pobre tarantá, ¿qué pienso? ¿Qué? ¿Qué se cree? ¿Qué, qué, 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 qué? Este plano. Se cree muy guapo, se siente galán. Pobrecito muchachito. Vámonos al carajo. A ver ese otro. Andan las mismas, creo. Ey, andan las mismas. Ya, ¿pa' qué no te estás curando? ¿Te parece bien? Pedazo de alfombrilla. Órale, a volar. Bueno, gané. Tan parece que andamos peleando por, por quiles. Bueno, está bien. Ay, ay, ay. Se pone morado. Se pone de todos sabores sus, sus colores. Este es un pinche angelito, Dios santo. Perdónalo, señor. Bueno. Pero ahí lo han agarrado confesado, ¿verdad? A ver, tú, payasito de la tele. Andan, uy. Uy, a todo, ¿verdad? Toma, 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 toma. Está ahí nomás, porque luego me chingas más. De lo que yo te estoy haciendo. A ver. Mi juzgado, el pedacito de juz-juz-jul. Toma, 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 toma. ¡TOMA! ¿Ya dices lo que tomaste? ¿Era que te fue mal, te fue mal, ¿verdad, chanaco? Uy, ahí otra vez el bendigo angelito. Pinche angelito desgraciadito. Se está portando mal. Se siente guapísimo el chanaco. ¿Dónde está? No, aquel no. Aquel es el angelito. Bueno, pues a este vamos a darle una. Digo, quise paralizarlo, pero no pude. Espera, a ver, ahorita. A ver si puedo. Ay, a ver si puedo. Un sombre. Ay, ay, ay. Creo que me gusta este también. A ver esta cosa. A ver esta cosa maravillosa que salió aquí. Ay, ay, ojeras de perro. Qué restensa de cabrón la bola, ¿eh? Sí, restente la bola. Las bolas son cuadradas. Digo cuadradas. Ay, no hay más. Sácale, meto esa otra vez otro pinche angelito. No, 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 no. No puede ser. Ese ya va a meterse a la verde, ¿no? No, no se metió a la verde. Se metió a la oscuridad. Es su pinche alacrán, Dios santo. Agárra mi confesadito. Con el alacrancito ese. Ay, Dios mío, ahí viene. A chicar a su madre conmigo. Ey. ¿O qué? ¿Con quién fue? ¿Con nadie? Sí, sí, cómo no. Aquí está el míndigo. Adiós. Pedazo de aljujurnia. A ver. Por un lado, por otro, le doy a tirar. Es lo cabrón que se esconda. Ah, pero cómo chinga. Y chinga bonito. Todo su más. Pinche animal dejo. Consoñoso. Ay, 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 ay. Y ahora sí. Hasta con chingaderas. Órale, puto. A ver, tú también. No, vas a ir muy lejos. Pero está más cerquita. Así es de qué. Aquí hacemos un desmarco en estos. A uno, a otro, le doy. A uno, a otro, le doy. Cuchiflays. Nónde, digo, cuchiflays. Sí, se fijaron, ¿verdad, chabacos? Que bien, nónde, digo, el cuchiflays ese. Bueno, pues dejémoslo lo que sea. Cuchiflays. Lo quiero paralizadito. Ahí, pero. Le damos, le damos. Que no le demos pedo al carajo. Ah, pendejo. La regué. A ver. Qué pelototas de fuego, eh. Adienta ese cabrón. ¿Y ahora qué, ahora qué? Demonios. Ay, 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 ay. Sálvate, pescadito. Sálvate, pescadito, boni. Pues no se salvó. Ay, qué, 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 qué da la suerte. Sí, bueno. Bueno. Sí. ¡Vamos! ¿Verdad que terrible? No, 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 no. ¡Ay, maldita sea! Fíjense, le puedo curar y yo muero sin chingaderas. Y hay veces que no me dan ganas ni de curarle porque... ...sabe tocar a la mamada. ¡Cabrones! ¡Saca el escudo hasta por el pedorro! A ver ahora que vas a sacar. No, ya me llevo la chingada. Ataque de dos cabrones o chingaderas. ¡Qué suerte de cabrón! ¡Ay, ya me llevo el cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, chanacos, pues... ¡Ven más! ¡Angelitos a lo pendejo! ¡Eso no está bien, chanacos! Bueno, y los vemos, ¿eh? ¡Vamos a abandonar la batalla! Porque, pues, de todas maneras ya nos llevó San Camilo. Bueno, chanacos, pues nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao, chao!